Hoy, en los últimos dos años, asesinado y se suma este año a los dos candidatos a presidentes municipales, uno del PRI en Francisco Zeta Mena, uno de Morena en Ocoyucar, y ahora uno del PT en Tlanepantla. José Efraín García García es este alcalde de Tlanepantla, es un municipio que está prácticamente a un costado de Tepeaca, él prácticamente venía de Tepeaca porque es un alcalde que ya venía con mucha polémica y muchas broncas, incluso con algunas observaciones desde la Auditoría Superior, ya le habían tomado a la alcaldía en varias ocasiones, entonces ya no lo dejaban despachar en su changarro de ahí de Tlanepantla, así que despachaba en su casa o despachaba en Tepeaca. Tenía irregularidades por tres millones de pesos aproximadamente. Y incluso los propios regidores, hasta los de su partido, pues se le volcaron por todas estas irregularidades que venía cometiendo el edil de Tlanepantla. Entonces, bueno, sí, pero eso no está para que te agarren tus balazos. Bueno, tampoco estamos diciendo que fueron los regidores, que fue el cabildo, que fue gente del ayuntamiento. No, sabemos. Solamente estamos dando el antecedente de todas las broncas que ya traía. ¿Ya viste la investigación? ¿Los primeros avances? No sabemos qué haya ocurrido. A ver, primero, ubicación territorial. Tlanepantla es un municipio que está en la zona del Triángulo Rojo. Triángulo Rojo, cerca de Tepeaca. Muy cerquita de Tepeaca. Entre Tepeaca y Tepeaca. Así es. Es un municipio chiquito, pero está en la zona del Triángulo Rojo. ¿Cuándo venía este señor de Tepeaca, que es donde despacha? Dos. A este señor, a este DIL, le tomaron la presidencia municipal desde 2016. Ajá. Ahí tuvo un cuartelazo de su cabildo y nunca lo volvieron a dejar entrar a su presidencia municipal. El señor era un alcalde que trabajaba su presidencia municipal desde el Zócalo de Tepeaca. Ajá. Estamos siempre. Desde el Zócalo de Tepeaca. Y ya llegó Viriliana. Viriliana, ¿cómo estás? ¿Cómo ves este caso, Viriliana? Hola, pues quiero decirles los lentes, Jonathan. Así, nos faltaban los lentes. Bueno. El caso es que... ¡Me acabas de gustar, pochino! Ya, estamos hablando de cosas serias. Pero agarra tu teléfono, hipótesis. Entonces, lloradiano. Llornadiano. Llornadiano. La cara en Calabiri me va a madrear. Sí, es este... Llornadiviri, ¿cómo era? Dice Pablo Martínez Justo, nos distrae el hombro izquierdo de Constanza. Ah, ya vi. Están vulgares. ¿Por qué están de vulgares? Oye, dice, entonces estábamos en Mundo, trabajaba su presidencia municipal de Tlanepatla. Desde su casa. Desde el Zócalo. O desde su casa. Desde su café allá en Tepeaca, un café en Tepeaca, porque no podía entrar a su presidencia municipal. Tenía observaciones por casi tres millones de pesos y, como les decía, venía de... Bueno, a la altura del municipio de Mixtla, si mal no recuerdo, venía circulando sobre la carretera Actipan-Tepeaca y ahí es donde un grupo de sujetos que venían sobre un suru rojo lo bloquean, bajan al alcalde y lo acribillan a quemarropa. El automóvil en el que él viajaba es un áltima color blanco y, según el reporte pericial inicial, no hay ninguna marca, ningún disparo hacia el vehículo del alcalde, por lo que indica que lo habrían bajado y le habrían disparado abajo del vehículo. Entonces, la banda esta que lo acribilló huye. Sus vecinos, o más bien los vecinos de la zona, se dieron cuenta de los disparos, alertan, llegan y se dan cuenta que se trata del alcalde. Entonces, pues la noticia ocurrió bastante rápido alrededor de las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Alrededor de las 4 ya estaban confirmando que sí se trataba de él. Y sobre todo, como hay muchos municipios de esta zona, los que dieron el aviso fueron vecinos, fueron alcaldes vecinos que también tienen miedo porque hay mucha, mucha inseguridad y hay muchos amenazados en esta área desde que se ha operado el huachicol. Entonces, hasta el momento se sabe solamente que un vehículo suru, color rojo, es donde viajaban los atacantes. Ahí está. Precisamente justo hoy Antonio Gali creo que declaraba que iban a llegar 500 elementos más para esta zona de militares. Sí. O sea, échale 500 más militares. ¿Para qué? Igual a más problemas. Pues es que de todos modos, a ver, los huachicoleros despachan desde la SGG. Los huachicoleros van a despachar desde la presidencia municipal de Quecholá. Los huachicoleros, ya dijo Pemex ayer que no pueden hacer nada ante ellos porque ellos no pueden detener a los huachicoleros, no tienen esas facultades. O sea, ¿ya para qué seguimos haciendo unos pendejos con el tema del huachicol? Eso es lo que yo pregunto. Ya están adentro, están en medio, están afuera, están en las policías, están en el SGG, están de candidatos, están en Pemex. Ya es una forma de vida, está bien, aceptémoslo, pero ya dejémonos de hacer pendejos con que el Estado lucha contra el huachicol.